Sigue el tema de Varinas causando piquiña y también el señor Diosdado Cabello ha acusado a una serie de personajes. Acusó a Rosales, acusó también a otra persona, no recuerdo ahorita el nombre, a otro, a Superlano, a Freddy Superlano. A Diosdado le decimos tarde piaste pajarito. Mire, todo lo logrado, si es que podemos hablar de los dos, por Nicolás en esta pantomima de elecciones se perdió, diríamos como la canción de Emanuel. Todo se derrumbó porque no soportan que en el teatro que montaron de esta falsa elección sin condiciones, sin los elementos elementales para que se reconociera la voluntad popular, perdieron Varinas. Perdieron la cuna del charlatán del siglo, perdieron el Estado que vio nacer a ese prócer impoluto Hugo Rafael Chávez Frías que dejó, por cierto, una gente de sangre azul. Porque yo a veces veo a las hijas de Chávez y a los familiares de Chávez y yo digo, pónchale, después dicen que la política no da dinero. Y los que critican terminan, ellos que nacieron bajo una crítica, miren qué socialismo tan bueno el de ellos, ¿no? Y bueno, se ha armado todo un escándalo con lo de Varinas. Lo que yo sigo sin entender, lo que yo sigo sin entender, ¿qué hace allí metido Juan Guaidó? Por ahí declaró al programa que él siempre ve a Carla Angola en EBTV, por supuesto, porque él no va a los programas que no le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos. O sea, él no va a esos programas. Programas incómodos, eso no, caca, eso no va. Sus asesores le dicen que allí no. Y entonces él nada más le da declaración a los que de alguna u otra manera tienen relación con él. Y entonces habla de gobierno, de transición, y yo no sé qué cosa. Y entonces él cree que él es el presidente, pero en Venezuela perdió todo el apoyo popular. Inexplicablemente, aunque tiene una explicación, los Estados Unidos no invitan a la cumbre de presidente. ¿Presidente de qué? Porque ni en el condominio de su casa, de su apartamento manda. Pero yo entiendo a los Estados Unidos, ellos no pueden reconocer a Nicolás. Entonces, en ausencia de él, van con el monigote de Juan Guaidó, que yo no sé todavía qué hacía en Barinas, si él ha dicho que no hay condición, si no reconoce esa elección. Y entonces por ahí vi otro prócer, Juan Rafali, que dice que no hay reconocimiento a Nicolás. Yo estoy seguro que Juan Rafali sabe que lo que dijo es mentira. Él lo sabe porque Bruto no es un tipo preparado, todo un doctor en derecho. Y entonces él dice que no hay reconocimiento, pero los gobernadores que fueron a hablar con Nicolás lo llamaron presidente. Escucharon, ¿no? Lo llamaron presidente. Debe ser que entonces le dicen a Maduro presidente, a Guaidó también presidente. ¿Cómo es eso? ¿O es chicha o es limonada? Y entonces en remate dice él que el referéndum no es tampoco reconocimiento. Si usted no reconoce a Maduro, ¿por qué lo va a revocar? O sea, yo digo que la oposición, aunque yo creo que no tenemos oposición en Venezuela, de verdad. Por lo menos no ese sector. Hay otro sector o hay otros dirigentes que sí representan la oposición. Dentro de la misma mesa de la unidad hay dirigentes valiosos y dentro de los radicales, etcétera. Para que no vayan a decir que a ti nadie te gusta. No, no. Hay dirigentes valiosos en todos los sectores. Pero de verdad, si no es en serio, si no son coherentes, van a seguir palo abajo. Van a seguir palo abajo perdiendo elección. Porque en estas condiciones, imagínense, el 9 de enero convocan Barinas. ¿Y qué creen ustedes? Ahora, si ustedes están viendo lo que pasó en Barinas con un Estado pequeño, pobre, destruido. Imagínense ustedes si se les ocurre, si creen que van a sacar a Nicolás, como diría César Pérez. Por 6 millones de bocas es fácil decirlo. Yo estoy seguro que cualquier elección, cualquier elección la pierde un chavista. Cualquiera. No los quieren ni por tabaco maluco. Nada, nada, nada. Pero es que el problema no es ese. Como les decía ayer, la gente de Infobae se equivoca. A los dictadores, a las tiranías, a los regímenes. No les interesa la popularidad. A ellos no les interesa caer bien. Ellos no están en un concurso de simpatía. Lo de ellos es ejercer el poder. Y así lo han demostrado. ¿Usted cree que en Cuba si hay elecciones de verdad, con buena observación, con respeto, con Estado de Derecho, se va a mantener el comunismo? No, señores. Eso no existe. Ellos tuvieron que hacer 200 mil marramucias para armar ese teatro. Y hubo sectores de la oposición que se prestaron. Entonces, como diría una pariente mía de Maracaibo, chupen, chupen, porque ustedes se lo buscaron. Entonces, le quitaron la inhabilitación o con toda inhabilitación permitieron que Freddy Superlano participara porque nunca pensaron que el tipo iba a ganar. Y les ganó. Bueno, imagínense. ¿Cómo estará ese pueblo que ganó un tipo como Freddy Superlano? No, no, no. Bueno, como diría otro, hoy estoy refranero, como diría otro refrán, qué tristeza el pueblo que hasta el cura es loco.